Que es mío y solo mío mi camino Saltar, 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 saltar hacia adelante Que no, que nos rodea, si no, que nos rodea Que no, que nos rodea Es todo aire, saltar en el cielo Todo aire, todo aire Todo aire, todo aire Todo aire, todo aire Todo aire Este coro muy sencillo que dice Todo aire, todo aire Todo aire, todo aire Todo aire, todo aire Todo aire, todo aire